Música 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 Estimados de la Cámara de Campaño de Nueva Bienvenidos a los señores Pachín Pérez Pallá y el amigo Topalmentero con un saludo a los viejos de la Federación de Peña Patrista López Es un honor representar como presidente a la Federación de Peña Madridita de Balcón en que sea acto tan emotivo como es la celebración como aniversario y no es un aniversario cualquiera sino el 25 aniversario de Peña que es la Federación de Bogotá yo os voy a decir ya los 25 años de no decir mi Peña en todos los empleos de bien en el 2008 y aquel acto nunca lo olvidaré por la que está ahora en la Sisi estoy de hecho a lo más sé que habréis disfrutado de la alegría de los triunfos que han sido muchos y que os habréis disfrutado y que habréis disfrutado y que ha variado en los momentos menos nuestros. Es un placer compartir con vosotros por este momento, porque siempre llega a la organización de este evento ha adquirido de mucho tiempo y dedicación, y que ha sido, a veces, muy costosa. Por ello quiero felicitar a vuestra Junta Directiva por el trabajo también realizado y que al final ha dado su fruto. Agradecerles también el camino que han iniciado para los años que viene, que seguro os va a llevar a buen puerto con resultados positivos, tanto a lo económico y también, y más importante, en lo social. Agradecer la presencia de Pachín y Pérez Pallar en este aniversario. Agradeceros vuestra lealtad al club al que representáis y la defensa que personalmente realizáis de todos los que valerímos. Gracias a la cual la imagen es de vosotros. De Tomás, usted lo confía el cielo. Soy un placer bien de un abogado. Eche el alma de todas las peñas de España. Es como se veis un buen recuerdo de lo acontecido de estos pueblos firmeños, como es novela, y de todos los peñistas que os acompañamos. Muchas gracias y a la noche. En nombre de la aceleración, también quisiera hacer un E3 en una placa como en partida de la Olicia Fulca, para el resalio de los dos peñinos. ¡Aplausos! Gracias. Bueno, buenas noches. En haber compartido una cena con esos señores que hemos presidido ahí a la mesa, han demostrado que el fútbol no son 90 minutos, el fútbol es una vida entera, porque esos señores llevan toda la vida disfrutando de ese fútbol, en un equipo de los que nosotros somos, por los fútbol. Pero quiero recordar también aquí a nuestro amigo Vicente Corral, que fue el que cedió un local para la Peña, siendo el Barça, y dejando el mejor local para la Peña del mundo, y dándole al Barça a otros, pero con muchos temas. Es que los unen, es que los unen. Por diferente, pero vamos, desde luego es digno del odio. Lógicamente, también lo que es el fútbol, aparte de los 90 minutos, el periodismo también se ha demostrado aquí, que es una cosa especial. Hay gente como este señor, como Tomás, que nos acompaña, es que da ganas de seguir jugando al fútbol para la vida. Y después de ese señor que está haciendo fotos, eso no, es que no se... Para Novela, creo que es un orgullo que estas personas nos hayan acompañado y hayan estado con nosotros. También, lógicamente, la Peña del Real Madrid, y agradecer a todos vuestra presencia y que tengamos la suerte este año de celebrar dos cosas. Siempre habéis pedido una, pero que sean dos. La Liga y el Atlético de la República. A continuación... ¡Con los grandes! ¡Viva la prensa! ¡Viva la prensa! Mañana os traeré más flores a la ciudad de la mañana. Y nos han quitado trenes y aviones. Nunca estaba a la luna más lejos de Germán. Ni a los años 50 llegaba antes que yo le conté. ¡Pasan los minutos esos! Os llevo una y nos recordaremos. Y cosas vuestras. Escudo con Anka. Pero me ganaron el marco donde tocamos en la 1, después del 3 para la 1. Como tierra nos tocó el 2 para Madrid. La 4ª, la 4ª, 4ª. A continuación, nos iba a acompañar también nuestro amigo Toñín Estolero. Y por motivo de trabajo tampoco nos ha podido acompañar. Pero lo tenemos aquí... Toñín, te estamos escuchando. La peña de Roventa te escucha. Toñín. 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 Los huevos. Los huevos hay. ¡Saca el bote! ¡Saca el bote! ¡Saca el bote! ¡Saca el bote! Manuel, en el cual es el sitio de reunión de muchísimas calles y de los que nos gustaría formar parte. Se lo entregamos a Manuel López para que se lo haga llegar. ¡Saca el bote! 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 ¡Saca el bote!